desde finlandia wolf heart nos presentan su séptimo álbum de larga duración con el título draconian darkness son nueve tracks 39 minutos lanzado por la raining phoenix music tenemos una banda conformada por cuatro integrantes tuomas saukonen en guitarra y vocales guturales lauri silvonen en el bajo y backing vocals jonas kaupinen en la batería y bagelis carcis en la guitarra líder y las vocales backing vocals luego de dos años wolf heart nos trae el nuevo material luego de aquel discazo del 2022 para mí una auténtica obra maestra dentro de lo que es el death metal melódico para mí el mejor disco de aquel 2022 esta es una banda que tiene ya 11 años de trayectoria y que sin lugar a dudas hoy por hoy es de las más importantes de las mejores dentro de lo que es este apartado del death metal melódico calidad calidad señores del más alto nivel finlandeses como no puede ser de otra manera siempre nos han sabido lanzar muy buenos trabajos como les decía su anterior disco para mí fue un punto muy alto la cúspide que ellos alcanzaron y que siempre la vara queda muy alta no y obviamente vamos a esperar y exigirle bastante pues de esta banda que con estos digamos que cortos 11 años ha sabido posicionarse no dentro de este género hay que decir de que si efectivamente tenemos aquí una muy buena portada si bien creo que no es de las mejores que nos ha ofrecido la banda pero está bastante bien la producción creo que es impecable todos los elementos se los disfruta al máximo y ya metiéndonos dentro de lo que es el apartado de composición hay que decir de que ellos siguen conservando esta misma línea del death metal melódico y más que nada con este entorno en el que ellos sí o sí nos sumergen si es que tú pues escuchas la música de world heart automáticamente te trasladas no a esos montes a esas montañas heladas cubiertas de nieve así es como te transmite este sonido esta banda todo este elemento no de guitarras que sean dinámicas el aspecto de lo que es los teclados pese a que ellos no cuentan con un tecladista siempre se los va a sentir muy protagonistas y también estos adornos en modo sinfónico o orquestal que ellos también incrustan lucen bastante bien este trabajo inicia con la canción ancient cold un temazo para mí yo creo que esta es la forma este es el crack que identifica a la banda esta es la forma como ellos han venido trabajando durante estos años no mostrándonos estas facetas siendo un trabajo que conste de momentos bellos pero también momentos pesados densos rudos enfocándonos no a este sentido más preciosista inclusive con melodías muy atractivas agradables también con todo este sentido paisajístico como les había dicho este es un álbum y más que nada la propuesta de world heart se centra en sumergirnos dentro de este entorno frío montañoso esa es la clave que tiene esta banda y este primer track de bienvenida reúne todos estos elementos no comenzamos con este espíritu triunfal comenzamos también con esta parte orquestal épica colosal mandante triunfal que ellos siempre también nos han sabido mostrar en sus anteriores trabajos especialmente su anterior disco y después pues el track va evolucionando a todo lo que es el tema de guitarras vocales bajo batería y los elementos de teclados hablando especialmente de este elemento de los teclados y también efectos orquestales y ese tipo de manufactura que está aquí están bastante bien enfocan mucho le dan textura le dan atmósfera al trabajo ya se sabe cómo trabaja world heart sus álbumes y aquí pues están muy bien presentados si bien hay partes donde uno puede percibir intensidad puede percibir este sentido pues avasallador que la banda también tiene no por sus transiciones si hay extractos donde se siente esta tristeza esta nostalgia no sólo por parte de este elemento no de los teclados sino también por el apartado en guitarras unas guitarras que lucen igual sensacionales siempre ellos se ha caracterizado por entregarnos muy buenos riffs donde es inevitable no cabecear no gozar la música el de metal melódico a flor de piel cuando tú vas escuchando cada una de las canciones percibes precisamente no este apartado tanto lo que es las guitarras distorsionadas pesadas con buenos solos especialmente en la primera canción que si bien la banda aquí no explote tanto este sentido no de los solos lucen bastante bien las transiciones a partes un poco más acústicas me parece que está bastante bien pero en este sentido creo que la banda si se quedó un poquito corta con lo que ya nos había presentado anteriormente digamos que en el noveno track podemos percibir este detalle no pero es digamos muy corto creo que ellos si pudieron haberlo explotado más pero se entiende hasta cierto punto porque la duración del trabajo es corta no 39 minutos se reducieron bastante si se nota que la banda decidió ser aquí mucho más precisa y sí que es verdad de que en este elemento de guitarras acústicas y guitarras pues limpias si me quedó debiendo un poco el bajo muy bueno sólido solvente una batería que siempre va a lucir así impecable no me encantan las baterías de wall heart siempre nos han sabido pues expresar muy buenos feels gran manejo de los platillos el splash el ride el hi-hat el crash todo su luce impecable también en esos adornos arreglos de lo que es los tomes de aire muy buenos el doble bombo luciéndose también y obviamente en esta base rítmica donde ellos igual siguen trabajando de una manera muy bien lograda de lo que es las transiciones de las partes que son digamos calmadas contenidas melancólicas a estas partes que son pues pesadas no vamos a tener igual canciones destacadas como even fall canciones como born in sky canciones como dead let's the way me parecieron de las mejores canciones del trabajo y de ahí la banda puede hacer de que en algún momento te dé la impresión de que va a aflojar y vuelve a mantener el nivel eso es algo que a mí me gustó de este disco que ellos tratan de siempre ir equilibrando el trabajo que se haga gustoso de escuchar que tú lo goces no al máximo y la batería siempre va a estar ahí aportando uno de los elementos igual importantes que world heart nos presentó en su álbum pasado fue la utilización de las vocales limpias aquí las vocales limpias están bastante bien como les decía creo que la primera canción es la muestra de cómo ellos han venido manejándose no las transiciones de vocales guturales y las vocales limpias está bastante bien pero yo diría que este es el pero más grande que tiene este disco si me hizo falta mucho más de este protagonismo percibí que en su álbum pasado que fue muy destacado este elemento de las vocales limpias acá como que ellos decidieron digamos que simplificarlo si hay protagonismo de estas mismas obviamente aparecen si ve hasta en modo de coros pero creo que este elemento si debieron de haberlo explotado mucho más sin embargo está bastante bien y lo que es las vocales guturales pues excelentes muy propias de world heart así pesadas contundentes y como les había mencionado esta banda sabe perfectamente no como mostrar estas facetas bestiales estas facetas de death metal melódico así fuerte aguerrido y también estas partes más delicadas más tranquilas donde lucen bastante bien pues las transiciones de las vocales guturales a las vocales limpias si me preguntan a mí para mí este es un trabajo que sigue siendo muy bueno de wall heart no es el mejor disco de ellos creo que se queda unos dos peldaños abajo de su anterior obra que como les decía para mí es una obra maestra pero más sin embargo nos hacen gozar de un material que es de primer nivel que es de elite esto es metal de primer nivel señores si es que ustedes no han escuchado esta banda corran a escucharla empiecen por este disco o el anterior o sus anteriores álbumes siempre han mostrado estos músicos de que son finlandeses de que son tremendos musicazos de que se sientan y componen con el alma con el espíritu eso es lo que transmiten en su música aquí no están utilizando digamos recursos así ya muy genéricos ni nada que se les parezca ellos tienen su propio sonido y han sabido cómo explotarlo en cada uno de los elementos llámese vocales guitarras bajo batería y lo que es los teclados y efectos de orquesta pues está bastante bien este trabajo de este 2024 séptimo larga duración de wallhard bandota desde finlandia